Esta es la historia de un joven de 15 años. Hace unos días se suscribió a una revista de espías y sin querer se convirtió en agente de la CIA. Él cuenta con grandes habilidades, inteligencia, habilidad en combate. Su único defecto es que no puede hablar con chicas. Eres una vergüenza para la naturaleza. Es asignado a su primera misión, espiar a la hija de un importante científico, para saber qué es lo que trama su padre. Para acercarse a ella, la CIA lo cambia de escuela, inscribiéndolo en todas las clases de Natalie, quedando como todo un acosador. En la noche cuando duermes, Malcom viene a espiar. Ten cuidado y pon un gran candado, Malcom te verá encuerado. En su primer intento, decir que lo hizo mal, es quedarse corto. Su manera de llamar su atención fue con su peculiar forma de manejar. Debido a que toda la CIA depende de Cody, todos intentan ayudarle con su problema de no poder hablar con chicas. Creo que hasta le pusieron unos videos del The Match. Afortunadamente, Banks salvó a Natalie de una caída, consiguiendo que lo invite a su fiesta de cumpleaños, en donde aprovecha la oportunidad para infiltrarse en el laboratorio del Dr. Connors, descubriendo que está trabajando con nanotecnología. Esto con el propósito de eliminar la contaminación marítima, pero su socio, Brickman, quiere utilizarla para desmantelar cualquier tipo de armamento militar. Cody se lleva una muestra de estos nanobots, pero al no tener manera de transportarlos correctamente, provoca una fuga. Afortunadamente logró regresar a la fiesta sin ser descubierto, entregándole un collar a Natalie por su cumpleaños. Unos chicos intentan tirar a Cody en una piscina, pero este, al defenderse, llama la atención de Brickman, descubriendo que es un agente de la CIA. Esto no es todo, ya que por su hazaña salió en el periódico escolar, siendo destituido de la misión, prohibiéndole volver a ver a Natalie. Para nuestra sorpresa, Natalie fue a su casa a buscarlo para tener una cita. ¡Nos van, qué galán! Para su mala suerte, son atacados, tomando a Natalie como rehen, esto para que el Dr. Connors produzca más nanobots. Resulta que el collar que le regaló a Natalie también tenía un rastreador, tomando algunas cosas de la CIA. Mientras no está en casa, su hermano menor se encargará de hacerse pasar por Cody para despistar a sus padres. Durante su viaje, se tuvo que enfrentar a algunos agentes, quedando atrapado en un pino, siendo rescatado por su mentora, Ronica, quien le ayudará a rescatar a Natalie y al Dr. Connors, dando inicio a la batalla final. Espera, antes de que inicie, Cody rescata a Natalie, contándole que al principio solo cumplía órdenes, pero se terminó enamorando de ella. Ahora sí, vamos con la batalla final, destruyendo el laboratorio, golpeando a agentes como si fueran de papel. Toda esta destrucción provocó una fuga de nanobots, destruyendo el laboratorio y a Brickman. Al final lograron salvar a Natalie y al Dr. Connors. Toda la CIA está orgullosa del trabajo de Ronica y de Cody, en ningún momento dudaron de ellos. Al final Cody y Natalie iniciaron una relación. Si nos damos cuenta, fue muy sencillo, solo tuvo que salvar la vida y a su padre. Este muchacho me llena de orgullo. Damos un salto de un año. Si se preguntan por Natalie o por Ronica, solo puedo decirles Nino. Nino, ni noticias. Cody está en un campamento de verano, en donde los niños son entrenados para convertirse en futuros agentes. Un día por la noche, el campamento fue atacado por varios agentes. El señor Díaz, encargado del campamento, convence a Cody que esto es un entrenamiento, y lo tiene que ayudar a escapar, logrando su objetivo. Piensa que sería recompensado por su buen trabajo, pero resulta que el señor Díaz es un traidor. Robó un dispositivo de control mental. La nueva misión de Cody es recuperar el dispositivo, además de capturar al señor Díaz. Para ello, se hará pasar como un estudiante de música en Inglaterra. Aquí su nuevo compañero Bobman es quien lo pone al tanto de la misión, además de ser quien le proporciona de varias herramientas que le servirán para su misión, así como un clarinete que tiene la cualidad de tocarse solo. Ya sabes, para convencer que es un destacado músico. Mientras que Cody se hace pasar por un estudiante, Bobman funge como el chef deleitando con sus prestigiosos platillos. En este lugar también está el señor Díaz, quien ha avanzado con el dispositivo, ahora funcionando en animales, faltando un par de cosas para funcionar en humanos. Cody, con la ayuda de Bobman, se infiltran en el laboratorio, descubriendo que ya iniciaron las pruebas preliminares en humanos. Únicamente se coloca un chip en un diente y es suficiente para controlar de manera remota. Por un descuido, Cody es captado por las cámaras de seguridad. El señor Díaz quiere acabar con Cody, atacándolo sin importarle la destrucción que pueda provocar. Afortunadamente Cody logró desarmarlo, dándose un enfrentamiento mano a mano, perdiendo en este combate, además de que es detenido por la policía por toda la destrucción provocada. ¡Uy, qué mal! Resulta que Emily, ¿Quién? una de sus compañeras de la escuela, es un agente secreto, ¡Qué bien! quien le propone trabajar juntos, pero por un descuido, Cody es capturado, colocándole el chip. ¡Qué mal! Haciéndolo partícipe en una trampa para colocarle también el chip al director de la CIA, siendo descubierto por Emily, quien con la ayuda de Bobman, le quitan el chip a Cody. ¡Qué bien! Este Díaz se hará una fiesta con varios líderes mundiales. El plan de Díaz es controlarlos a todos. ¡Qué mal! Ya puedo irme. El plan de Cody es sencillo, detener a Díaz y recuperar el software. A eso se le llama estrategia. Encargándose Emily de liberar a todos los que están siendo controlados, mientras que Cody le da una paliza al señor Díaz. Al final todo salió bien. Por su buen trabajo, Bobman es ascendido a encargado del campamento, en donde se encargará de entrenar a las futuras generaciones. Por otro lado, Cody dejó la CIA, concentrándose en sus estudios en Harvard, preparándose para ser el futuro presidente de los Estados Unidos. No te vayas sin dejarme un like, un comentario, y no se te olvide llevarte un fuerte abrazo del tamaño durano. Este video ya lo había subido, pero el copy nos pegó, y nos pegó durísimo, por ello hay varias escenas estáticas. Recuerda que si tienes alguna sugerencia o alguna idea para un futuro video, lo puedes colocar en la caja de los comentarios. Sin más que decir, me despido. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video